Bueno gente, pues aquí estamos con otra partida empezada, recién empezada, así que... Not bad Entramos dentro, pillamos los puntos y nos vamos Uh, mierda, me ha pillado Fuck you, fuck you bitch Vale Eh, mierda, uno por detrás, no lo he visto Tenía otro detrás aparte de ese, le he visto saltar, o sea, le he visto en el minimapa Creo que sigue ahí abajo, ¿no? Vale Me quedan, eh, nada, o sea, muy poco para la culata, de hecho, veis que me he puesto el... Entramos Mierda Digo, a ver si entro y lo mato, que sabía que se había metido ahí Ah, que putada, me he puesto esto de cadera para hacer las bajas de cadera más fácil Mierda, tío, la dureza De lejos es que es muy esencial para, sobre todo para esta arma Otra vez por la espalda, tío Vaya respawn, madre mía Creo que nos podemos subir Aquí ¿Cómo se me ha ido ahí el arma? Bueno, lo han matado Se me ha escogido alguna rafaguilla Joder Es que me jode mucho la dureza Igual con esta arma sí que no me pongo el carroñero Porque, o sea, como os he dicho en la partida anterior Regenera munición Así que, bueno, vamos a hacer la de... Ya sabéis Dejar que entre en principio Hombre, si me vienen así que me ven y tal, no Mierda, mierda No los mato de cerca con esta mierda Solo mato de lejos con esto Y tienen un puñetero warbeard, tío Es que es flipante Mierda, tío Está pillando el equipo Yo también estoy pillando un poco, pero bueno No pasa nada O sea, un compañero De momento no puedo salir con un warbeard en el aire Creo que se ha pirado ya Vale, me matan de abajo Por lo menos hemos matado a ese No pasa nada Aquí tenemos que subir por acá Tengo que silenciar a otro que ha entrado Ya se me ha escapado Vamos a rotar ya Coño, tío Que he retrasado el muñeco o qué Se escapaba Tenemos el UAV ya, por cierto Voy a soltarlo Oh, eso no Corre Creo que aquí no puede entrar el tío de la torre Quitan Otro más Me quitan Hay que tener cuidado con la torre Es como un vulcan No tan bueno Porque ya se puede dirigir tanto Pero no está mal Van a entrar, creo Siempre hay de cerca Es que como me disparen Me revientan Entre la dureza Y que esto no mata de cerca Voy a ir de calle Voy a cambiar de sitio Tiene uno por aquí, creo Eh, menos mal Le mató a uno de cerca A quedarme aquí Quiero asegurarme las bajas de la culata ya Para poder jugar a gusto con este arma Una y encima Encima tengo un montón, eh Pero un montón Por ahí también vienen Punto caliente disputado Oh He matado a uno Me curo Pío los puntos Vale, siguiente en medio Pío los puntos Uy Mierda tío No me ha hecho el dash Cago en la puta Vale, un vulcan aliado Eso es bueno Una doble Bueno, el tejado de mantenimiento Hay dos No sé por qué tiro de cadera Eh Ah, vale Es verdad que aquí no puedo salir Vamos a movernos de sitio Tío, tengo la pistola Pero es que nunca la uso O sea, debería Debería sacarla de cerca Pero bueno Quiero hacer las bajas de cadera Si cuela, cuela Bien Bien Me gusta eso Dos bajitas de cadera Vale Van a empezar a venir por aquí Así que vamos a esperarles Otra de cadera Yo creo que la clave va a ser Darles una ráfaga Y luego rematarles Tío ¿Están haciendo aquí? Vale Ahí va a aparecer uno, creo Una compañero Tenemos el pen Bien Así entran y puedo matarlo Y llevarme los puntos No entra Vale, bien Me llevo los puntos Perfecto Ah, casi le meto un punitazo Bueno, me llevo unos cuantos puntos ahí Y de lo de la culata Tiene que estar a puntito ya, eh Me debe quedar muy poco Buena Vale Vamos a meternos en ese punto caliente Que ya sabéis que es bastante bueno El enemigo ha capturado el punto caliente Nuestro UAV está en línea El punto caliente es nuestro UAV enemigo en línea Buena Vamos Vale Hay un perro por ahí, tú Ahora lo silencio Hay un perro en la partida Madre mía Vale, bien Detrás De cadera Vamos Vamos al UAV Tenemos uno detrás también Vale, ahí me columpía De cadera Hostia, es un enemigo ¿Y por qué coño no ha disputado el punto? Se me hubiera dado cuenta Vale, ahora el siguiente punto caliente es aquí Así que vamos a quedarnos Guay Más puntos para mí Se los debería haber dado al compañero Pero bueno Como me lo sabe a mí No voy a protestar Perfecto Ahora silencio al perro, eh Tiene un tío blando por ahí Mierda Voy a silenciar al perro Vale Uy, si digo Hace esa baja Uy, la que te hago casi ¿Vienes de aquí? Ah, no No atraviesa esto Hostia, vienen todos Vienen todos por el lado ¿Les puedo dar la vuelta? Bueno, de hecho ya Hostia ¿Y este? Uy, se lo aliamos Y Cargamos Vale, toca el punto caliente Del lado Del extremo Hemos visto a dos No, tío Hay uno Ha nacido ahí uno Justo Qué mala suerte Qué putada ¿Otro tío? Otro tío Bueno, hemos hecho otra de cadera Creo que ya tenemos la culata Pero yo por si acaso Me hago alguna baja de cadera Cuando puedo Creo que ya la tengo Estoy bastante despistado Para mí a los desafíos Voy a subir por aquí Nadie por allá Nadie por allá Ya veis que me cuesta una barbaridad Entre el stick de PS4 Y que ellos Bueno, aparte que soy un poquillo manco Y que no tengo la culata Me cuesta un montón Vale Otra victoria Bien, estamos sumando bastantes puntos Con las victorias La de antes no La de antes ya ha sido una derrota Por la partida empezada Pero bien Bien La verdad es que bien Me he sacado la culata creo Así que ahora sí que sí Voy a abrir el suministro Que nos han dado antes Así no sé cómo van las estadísticas Del personaje Y este se acaba de hacer Una doble muy bonita Con la SN Casi se marca otro Bien Partida buena Ocho tomas Defensas más de una Evidentemente Porque el juego hace lo que le da la gana Pero bien Me he echado puntos también esta partida Creo que hay un modo de juego mejor Que es buscar y destruir Pero yo en este juego Buscar y destruir No sé jugar muy bien Así que paso No hemos llegado a subir del todo Voy a echar Bueno, no No hace falta que eche para atrás Voy a abrir los suministros aquí Verón, tita Élite Uh, la RX Con tres puntos de daño extra Uh, esta arma es muy buena Compañeros Madre mía Lo que me acaba de tocar aquí Creo que me la voy a equipar ya O sea, a ver qué tal es Lo que pasa es que me va a joder Otra vez sacar la culada Y todo eso Pero fijaros Qué buena Qué buena esta RX, tío Vamos a ponérnosla ya Uy, me tiene una partida de golpe Bueno, pues esta es para el siguiente episodio Chavales, no me da tiempo Ponerla RX Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis, si os ha gustado Pueden dejar un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my systems blow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Yo Yo Yo